Y ahora que no sé cómo de largo es el DLC. Qué curiosidad. Por lo visto, operan sin el consentimiento de su papá. ¿Qué quieres decir? Los clientes son agentes de la inteligencia brasileña que actúan a espaldas de su agencia. ¿Y eso? Sobreestimas mis conocimientos, Ube. Eso tendrás que averiguarlo por ti misma. Mucha suerte. Vale. Bienvenido. Bienvenido. Soy Steven Santos, de la Agencia de Inteligencia de Brasil. Sí. Hemos arrastrado esos procesadores. Me llamo Ube. Sin afiliación. Estamos negociando. Un momento. Escanearemos tu información. Qué emocionante. A ver qué sale. Quieta, por favor. ¿Haywood? Eso explica tu historial. Hurto, asalto, robo. La lista habitual. Es casi un milagro tenerte aquí, ¿no? Espera. ¿Tanta tech y no sale nada del Compeki Plaza? Encriptado. Acceso denegado. Nivel de autorización cuatro. ¿Quién coño eres tú? Nos la quedamos. Ana. Podríamos perder la señal en cualquier momento. No podemos ser quisquillosos. Echa un vistazo a la pantalla, Ube. Hans mencionó que buscabais a alguien. Supongo que será él. Bravo, Merck. Se llama Mark Banna. Treinta y siete años. Trabajó para la agencia durante doce. Metro ochenta y dos. Pelo castaño corpulento. Entrenado para el combate. Banna desapareció en Doctal hace seis meses. Envió una última llamada de auxilio antes de esfumarse. Escucha. Me han dado. Joder. Vienen a por. Refuerzos. Por favor. Por favor. Su biomonitor volvió a emitir hace unos días. La señal procede de Doctal. Parece que se mueve. ¿Alguna pregunta? Sois una organización tocha. Tenéis mogollón de agentes. No necesitáis mi ayuda. Sí, pero tenemos las manos atadas. Provocaríamos un incidente internacional. Enviando a un equipo especial. Oye, ese tal Banna... La grabación lo deja clarito. El chum ha palmado. ¿Para qué buscarlo? Ese no ha muerto. No. Tenemos que comprobar esa señal. Se lo debemos. Vale. Oye, está claro que vuestra agencia no os ha dado luz verde. ¿Por qué seguís adelante? Ah, el puto Hans nos ha investigado. Ser cabrón. Hans es un pro. Cierto. Actuamos por nuestra cuenta. ¿Quieres saber por qué? No. Cuando Banna desapareció, la agencia lo declaró muerto en combate. No se encontró el cuerpo. Luego la señal volvió. ¿Sabes qué dijeron? Pruebas insuficientes. Los algoritmos indican una probabilidad de supervivencia del 4%. A la mierda los algoritmos, principios, integridad, ingenuidad. Llámalo X. A ellos no les importa. A nosotros sí. ¿Por qué os importa tanto Banna? Primero, le debemos nuestras carreras. Banna nos metió en la agencia. Y bueno, hay cosas tan injustas que no puedes ignorarlas y fingir que no han pasado. Aquí solo importan dos cosas. Primero, Banna es nuestro amigo. Segundo, te hemos contratado para comprobar su señal. ¿Está claro? Sí. Ya abordaremos los daños colaterales. También bien. ¿Hay alguna otra sorpresita por ahí? Por desgracia. Sí. La señal de Banna proviene de Orgnitopía, el antiguo museo de historia natural de Teja Cognita. El problema es que hay chatarreros pululando alrededor de la señal. Y bueno, hay dos problemas. La banda la lidera Boris Rybakov, un ex-agente de los Spetsnaz. Ese cabrón ha matado gente para llenar un cementerio. ¿Cómo la han rastreado los chatarreros? No tenemos ni idea. Vale, chatarreros, un ex-Spetsnaz, un biomón que llevaba inactivo seis meses. Nos hace la misma gracia que a ti. ¿Algo que deba saber de Rybakov antes de darle una calurosa bienvenida a Night City? Es un francotirador de élite. 167 muertes confirmadas. Joder. Su cyberware incluye implantes oculares vinculados con el sistema de apuntado mejorado de su arma. Aceleradores de reacción, bombas de adrenalina. Y para rematarte hay que experimentar soviética. Al parecer es capaz de hackear el cyberware ocular del enemigo. Vale, pues todo claro. Vamos al lío. Te envió las coordenadas. Ana te llamará cuando tengas la señal fijada. Encuentra a Banna, por favor. O al menos ese maldito biomonitor. A ver qué puedo hacer. Pues parece fácil, ¿no? El curro. A lo mejor hasta puede que sea interesante. Muy bien, lo voy a poner hasta arriba. Tu madre. Literalmente tu madre. Cállate, coño. Contraseña. Contraseña. Se mete una hostia. Contraseña. Che. Che. Contraseña. Payaso. Contraseña. Me parece mal. Le pregunto la contraseña a otro. Tonta. Es una tonta. Tonta. ¿Qué decís, gente? ¿Entramos en modo taco? Sí, ¿no? Ah, bro. Yo sé, a ti te da igual que yo pase. Yo paso y no te... O sea, quiero decir. A un chum que está aquí colocado hasta los putos ejes no le voy a hacer nada. Está feo. A no ser que seas un chatarrero. No, eres un yonki. Entonces me la suda. Por ti, o sea, es un yonki que le pete. No le podría sudar más. ¡Relliní cajones! ¡Eh! Es un airdrop. ¡Qué putada, eh! Si no llego a ir tan equipado... Esto es una enorme putada. ¿Que hay un airdrop justo donde salgo? Porque toda esta peña, la gente que no me vaya con la build que llevo yo... Como que no... Le puede hacer frente, ¿no? ¿De ahí no se ve? Ah, sí, ahí arriba hay uno. Creo que ya está, ¿no? Me he quedado uno más, tal vez. Él no lo veo. No, no parece que quede nadie más. Pues ahora imaginaos salir aquí sin tener el equipo que tengo o el nivel que tengo. Sería una enorme putada. Aunque a lo mejor esta gente funciona de otra manera. A rollo... Si escalan conmigo, pues es que son unos parguelillas. Si no, yo creo que lo más complicado que va a tener esta misión es esta putadita. Eso sí, si cada uno de los airdrops te pone tan hasta arriba como parece que te ponen... Joder, tienes que salir de aquí equipado, ¿eh? Porque te dan un montón de armas emblemáticas de material. Mira, ópticas, coactriz, te quiero sí, emblemáticas. Arma legendaria. Cetus. Componentes de creación de nivel 5. Otra arma legendaria. O sea, sales hasta arriba y luego... Te aumentan el progreso de un montón de mierdas. Te dan armadura, te dan de todo. Es en plan, pero bro. Yo creo que desde que estoy aquí en Doctown he subido esto. La parte del personaje de... De las estadísticas, ¿no? Del... Del progreso de habilidad. Lo he subido, pero un huevo, ¿eh? Y lo que poco que me queda. Dos niveles y dos niveles y subo estos dos. Y estos son los putos airdrops, creo yo. Doctown, a nivel de materiales, está fuerte. ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, ¿que no me llamas para que os haga de bailarina? Es broma. ¿Qué puedo hacer por ti? Es sobre un fan mío. Es... Digamos, de los raritos. Me han llegado amenazas de muerte. Son muchas. A mi dirección privada. Y... Me han estado siguiendo. No quiero esperar a que me ocurra algo malo. Hay que localizarlo y... No estoy prestando ninguna atención. No estoy prestando ninguna atención. ¿Qué sabes de nuestro objetivo? Nada. Solo que firma con las iniciales N.E.V. Una pista pobre. Pero una pista al fin y al cabo. ¿Cómo sabes que las amenazas no son solo una broma de mal gusto? V. La última carta era una bomba. Los de seguridad te interceptaron, pero... Jolín, ¿no ves a lo que me enfrento? Pues sí que va en serio, sí. ¿Y las de la banda no te pueden ayudar? Tenéis pinta de que sabéis arreglaros las solitas. V. Ni siquiera sé qué aspecto tiene ese tío. Hay que pillarlo infraganti, pero... En plan discreto. Y a nosotras, como tú misma has dicho... Toda la ciudad nos conoce. Será un placer ayudar. No soy. Tengo un plan. Me daré un paseíto por la glorieta de Kabuki. Tú me sigues de cerca y vigilas por si hay algo raro. Vale. Si notas algo sospechoso... O sea, si ves a ese tío y tienes clarísimo que ese... Haré mi trabajo. No, no. Espera. No quiero que mates a nadie. Eso perjudicaría al grupo. O sea, la deputación y eso. Solo queremos darle una lección. Está bien. Tú mandas. Genial. Ve a Kabuki. Te sientas en el banco y me esperas. Luego voy yo. Dice, no quiero que mates a... Digo, haré mi trabajo. Dice, hombre, me gustaría que no mates a nadie. Es como... Él te está mandando una carta bomba. Te está amenazando. Pero tú no quieres que yo lo mate. No era muy consecu... Mi trabajo está claro que es ejecutar gente por la calle. Hola, el catec. El catecín. De la misión de esta no me acordaba, ¿eh? Bueno, pues vamos a echar una mano a esta niña. Está un poco agobiada la pobre. No me acuerdo cómo eran las iniciales, pero creo que me da igual. Oh. ¡Mírala! Claro que sí, cariño. ¡Fantástico! Dentro de un momento me levantaré y daré un paseo. ¿De acuerdo? Cuando te llame, empiezas a seguirme. Pero no te pegues mucho, ¿vale? No quiero espantar al tío ese. Abre bien los ojos. Qué raro lo de que tenga cuatro pupilas. Que no veo nada. Encuentra al acosador e impide que Blue Moon salga herida. Asegúrate de que el acosador no acecha por la glorieta de Kabuki. ¡Eh, eh, sin empujar! ¡Hay suficiente para todo! ¡Todo nuevo! ¡Recién salido de fábrica! ¡Desplumado del conmovil de ayer! ¡Ah! ¡Putos babosos de mierda! Los tigres vienen a por la renta. Me acaba de llegar un chico. ¡Oh! ¡Hostia puta! ¿Tienes dos edis? He tenido una mala semana. Pero mi hijo se puso enfermo y luego el tiroteo asustó a la gente. ¡Cambia la puta canción! ¡¿Quieres?! ¡Está gordizo de acá! ¿Cómo te llamas? Gisela Martínez Vamos a ver cómo era esto Diario Misión Un problema que no puede resolver Ni se quitó Alguien demasiado rápido Pero no me acuerdo cómo había dicho que se llamaba la... ¿Cuáles eran las iniciales? Porque se está tía 100% Con ese bolso y esas pintas Ay, oye, lo siento ¿Me puedo tomar una foto contigo? Soy súper fan Claro ¿Cómo te llamo? Ah, nube verde No Te llamas Gisela Martínez Ah, cómo mola San, mi, ichi, chiii, su Ya está Gracias, muchas gracias Bonito alias Nube verde Gracias Nv para los amigos Así firmas tus cartas, ¿no? ¡Madre! Tengo a tu acosador Quédate donde estás ¡Vale! Ten cuidado Tiene fuerza Sin matar, por favor ¡Uf! Blue Moon La tengo ¿Has dicho... La? Vaya No me lo esperaba Voy para allá ahora mismo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo sabías que era ella? Se comportaba raro Resulta que tenía un arma y fotos tuyas Con los ojos recortados Suficiente para salir de dudas ¿No crees? ¡Madre mía, Uwe! Gracias Muchas gracias De nada Solo he hecho mi trabajo Esa chica ¿Quién lo habría dicho? ¿Qué... ¿Qué hacemos ahora? Esperar a que venga la poli ¿Pero qué pasa si la sueltan? ¿O si se escapa? Pues me llamas otra vez Vale Tienes razón Yo... Gracias por todo En nada te transfiero los Edis Palabra Tómate una copa de algo fuerte Te relajará Cuídate, Blue Moon Ahora que ya ha pasado todo ¿Estás bien? La metemos por ahí en algún contenedor Sería lo suyo, ¿no? Si vio un contenedor y la metemos dentro Esta ya no se levanta Así seguro que no la vuelve a acechar Bueno, eso es un poli No se os ocurra dispararme, ¿eh? Que os veo A ver, que sí Que estoy en vuestro Barrio Y que llevo un cadáver en el hombro Que eso lo sé Pero... La puedo ponerse así, hombre A ver, mira Vamos a solucionar esto en cero coma Arreglado Este ya no sale de la cárcel Fíjate que esto lo veo un poco nervioso Voy a darles un par de contagios Para que se lo pasen bien entre ellos Ups, eso es una civil Me tiene tan descontento El maldito Contagio Es que no se hace una mierda Vamos a ver los sancios que yo tengo Vale, chicos Y encima no se han metido con nadie Ellos estaban aquí a su bola Se han metido con nadie Ese yo que he venido mal rollo Bueno, en realidad Yo paseaba por aquí Sin meterme con nadie Con un cadáver en el hombro Y ellos se han revuelto En parte un poco culpa suya Si era, ¿eh? Yo creo que un pelín culpa suya Si ha sido Totalmente Pero un poco 50-50, va 50-50 Está bien de culpa Bueno ¿Por dónde íbamos? Estamos haciendo esta misión No sé cuántas misiones más Así chorrillo nos quedará Tiene pinta de que No se acaban Esta, si no me equivoco Es la octava misión De este Fixer De 10 Me van a quedar dos Que no sé si se activarán ahora O más adelante Y no habría que lanzar la principal Que a priori parece que si recupero a Songbird La termino Supongo que el DLC es Entre comillas salvar a esta tía Y enfrentarme a Hansen Y recuperar a Songbird Edis enviados Muchas gracias ¿Cuánto me pongo? 8.000 Está bien Tú Vamos a hacer las cosas bien ¿Te parece? Shoxónico Fundasepsis No es fundasepsis Ya está Vamos con las tonterías Vea el organotipo Shoxónico Fundasepsis ¿Qué le pasa a este? ¿Esta mierda era todo? No, no No me habrán mandado a por esta mierda A lo mejor era un cebo Me estaban hackeando Empezaba a pensar que no vendría nadie ¿Vana? ¿Eres tú? ¿Sigues vivo? Después Estoy herido Y esos chatarreros Te lo explico cuando los elimines Recibido ¿Dónde estás? Ve a la sala principal del museo Te guiaré desde allí Ahí No Te guiaré Muy Vale Trots Si No 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 Oh, pero aquí tiene un montón de peña, por lo que estoy viendo. Se lo estaban pasando en grande. Vale, hay un segundo piso, tengo que llevar cuidado con eso. Puede haber algún oculto en el segundo piso, vas a ver. No puedo abrir porque no tengo autorización y no puedo hackear estas puertas, cosa que estaría guay. Vamos a proceder a subirnos aquí arriba. Toma, me caí. Oh, qué guapo, puedo ir bajo el agua. Qué guapo, bro. Esto es por si lo quiero hacer en sigilo, supongo. Yo de sigilo no piloto. Yo piloto de matar gente que no se levanten después. Vamos. Soxónico funda sinapsis y la torre me da igual Soxónico funda sinapsis Soxónico funda sinapsis hay uno bajo uno con vida ya no madre mía no me dejan entrar estoy en un museo en teoría los chatarreros se han dedicado a invadir un museo supongo que tendré que escapar escapar entiendas en las comillas porque yo no estoy encerrado con ellos ellos están encerrados conmigo si no esto me tiene una suerte que no es el medio normal he llegado a sacar críticos de 50 o 60k piensa que mete más la funda sinapsis la funda sinapsis en base a la cantidad de ram que yo haya gastado y a veces gasto unas cantidades de ram un poco insultantes 46k de crítico veintiuno mira este por ejemplo va a estar interesante a ver cuánto le entra veinticinco solo hostia me esperaba más ¿y a ti? veinte bueno hay margen de mejora sigue la rama o sea que debe quedar alguien más con vida ¿no? o igual no podríamos encender todas las torretas y convertirlas en aliadas estas minas aquí desactivadas me dan un mal rollo perfecto ve a la sala principal hay un tramo de escaleras detrás súbelas estoy arriba cuidado hay un soldado de elite acechando por ahí se llama RIVAKOV activa tus ópticas RIVAKOV es el franco ¿no? me lo habían dicho antes por eso tengo yo una forma de saber dónde está PIN si funciona ¿cuándo me quieren dar la información de dónde está RIVAKOV? ¿me tiras un PIN y tú? el tío en esta mitad de mapa no está o no ha spawneado todavía es un franco como un franco que es entiendo que estará arriba en algún sitio alto como un Hawkeye RIVAKOV RIVAKOV RIVAKETE nada está escondido imagino que no se activará hasta que ahí está hostia vaya pedazo de salto ¿qué pasa bro? a ver cómo te lo explico te reto a que sobrellevas a una de las fundes sepsis y te he tirado cuatro por cierto vaya hay margen de mejora eh compañero tú cortocircuitar ¿dónde está el otro aquí? cortocircuitar 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 ¿qué más queda? bien RIVAKOV liquidado la verdad que dos ender runner ¿cómo decirlo? hola Fiti dos ender runner está un poco excesivo creo que la palabra excesivo es bastante adecuada tengo un soft fósil nuevo gracias a los modificadores de Boris cuanto más tiempo disparar este arma mayor será la probabilidad crítico incorporar su propio silenciador eso me mola siempre me han hablado de un franco con silenciador me planteaba muy fuerte cambiarme a una versión de franco porque me gusta mucho la idea pero nunca he encontrado un arma una franco con silenciador no sé en qué parte del juego estará entra en la habitación secreta ¿cómo coño has ido aquí? ¿quién coño eres? te estaba esterrando Katia Karelina soy de Sopoy era necesito la ayuda de tu agencia tu gente está a la escucha ¿no? te oyen muerto eso ya no es relevante Vanna está muerto vale ahora dime cómo lo sabes escúchame he caído en desgracia en Sopoy está dándome casa no me importa Sopoy no deja de perseguirte así como así eso no responde a mi pregunta la he escaneado es especialista en obtención de datos una interrogadora otra gente ¿no? especialista en interrogatorios me da que Vanna y tú no hicisteis buenas migas está bien pillamos a Vanna en Doctown al principio no sabíamos para quién trabajaba durante el interrogatorio quedó claro lo mantuve vivo le di un tratamiento pero luego no fui yo está mintiendo V nuevas órdenes mata a esa zorra asquerosa y coge el biomonitor cambio y corto de acuerdo ¿Vanna? ¿Vanna? que te está diciendo tu gente que te mate Brasil te quiere muerta adivina quién apretará el gatillo ¿para qué estamos hablando? tengo datos valiosos para ti y los tuyos seamos profesionales ¿vale? yo no tengo unos míos los colegas de Vanna me contrataron para encontrarlo a él o a su biomonitor y ya no, no, no espera eres Merck ¿no? hacía mi trabajo igual que tú ¿lo entiendes? sí tengo una propuesta escúchame por favor claro yo te escucho y luego te mato te escucho habla tengo el biomonitor de Vanna si eres razonable te lo daré y también tengo mi equipo escondido en Doctown te daré las coordenadas ¿vale? ¿y la trampa? enviando será mejor que te vayas ¿cómo que? sí sí es pasiva una boya es pasiva pero una boya es pasiva podría haberle hecho ahora que lo dices podría haber hecho lo mismo con con el otro tío ¿verdad? podría haber hecho que el otro tío me diera las coordenadas de su equipo antes de matarlo el que estaba habría eso interesante así lo mudo mal no, pero antes no, lo que quiero es dejarla que termine la frase antes de matarla o sea, yo me han dado una orden muy clara la voy a matar solo que quiero no sé en realidad tampoco me disgustaba el resultado de matarla después de que me dé las coordenadas pero vamos a dejar que termine la frase primero ¿no? ¿quién coño eres? te estaba esterrando Katia Karelina soy de Sopoy ERA necesito la ayuda de tu agencia tu gente está a la escucha ¿no? te oyen Vanna ¿dónde está? eso ya no es relevante vale dice pero que no sé yo otra ahora se acojona dice hagamos un trato está mi a mi corto dicen que te mate pero mi-mi-mi-mi-mi rapidito la verdad es que nada hecho pásame las coordenadas enviando será mejor que te vayas sí sí es pasiva no es activa es pasiva dice chua bueno tenemos coordenadas del equipo de esta tía no lo llevamos ¿no? ¿y qué significa que me da las coordenadas? ¿dónde sale? vea el hijo de Katia ¿qué pasa bro? vengo a matar a tus hermanos vale entregamos el mensaje y vamos a quedarnos con el hijo de Katia ¿qué hacéis? ¿me explicas por qué mierdas? ah estáis colgando a alguien pobre pico son un poco bruscos y mientras tanto estáis rompiendo un puto no entiendo lo de romper el coche esto lo de pegarle a esto no no lo entiendo muy bien deja el Biomon en el punto de entrega no se lo des a Ana la filtración de muerte de Vanna solo nos perjudicaría por favor hazlo hazlo te vas a llevar el dinero igual ¿quieres que minta a Ana? es el otro es el otro colega Brasil está a punto de firmar un acuerdo multimillonario con Soboil ¿sabes de qué ocurría si Ana revela que Soboil asesina a un agente brasileño? que el contrato saltará por los aires unos cuantos peces gordos perderán un pastizal pero para gordo el marroque tendremos tú y yo como se lo publican los datos del biomonitor de Vanna a mí me la suda yo voy a entregarle el bio a Ana tengo un problema es que me ha contratado ella y sea más o menos inteligente me ha contratado ella yo se lo voy a dar y a callar ¿dónde? 17.000 esta gente como que me quiere comprar muy barato sabrán que tengo casi 6 millones por lo de que sea tan barato bueno porque el que me ha pedido que hiciera esto no ha sido Hans que es el único que me podía plantear hacerle caso ya coño me tengo que ir como salir como encierres que me ha gobiado antes hacía negociazos en el centro corporativo ¿qué pasó? porque estoy medio un montón de traición sobre traición encima de otra traición mientras de lado entra otra traición hacerle una cosa más rara a esta persona ah pues me ha rey ahora dos horas tres horas Anacan muchas veces por esa rey ves como está esperate pero que pasa acabo de perder no no vale tengo las no seas gilipollas ¿qué ocurre? el gobierno brasileño está reunido en Rio con Soboel en estos momentos sabes lo que eso significa claro que lo sé estoy bien y dame el biomonitor ese asunto no te incumbe para nada a mí me da igual espera Steve no no un momento Steve esa cumbre entre Brasil y Soboel ¿qué relación tiene con la muerte de Banna? la agencia ignoró la señal sabían que Soboel mató a Banna pero nunca quisieron la confirmación no oficialmente eso habría sido demasiado inconveniente piénsalo revelar lo que había hecho Soboel habría puesto fin a los negocios por no hablar de que habría molestado a algunos peces a la mierda la agencia asesinaron a Banna y esos cobardes avariciosos lo esconden bajo la alfombra ¿para qué? para llenarse aún más los bolsillos de Edis Ana en serio ¿qué piensas hacer con los biodatos? voy a hacer los públicos y los habrá toda la agencia no pueden silenciarnos a todos Banna se merece algo mejor Ana tenemos que destruir el biomonitor Banna ya ha perdido la vida ¿también quieres perderla tú? échale huevos Steven tranquilo yo cargaré con las culpas tú conservarás tu vida quién sabe igual hasta te asciende Ana por favor actúe con sensatez V pásame el biomonitor es hora de cabrear algunos trajes me has convencido ahí tienes perfecto los datos irán a parar a todos los agentes y a todos los medios preparaos para los fuegos artificiales ¿fuegos artificiales? joder esto se va a poner feo una pena ya está mierda me largo nunca he estado aquí ¿entendido? tienes la puerta abierta gracias V te enviaré el dinero enseguida de nada no se merecen me han ofrecido mucha más pasta por traicionarte que lo sepas ya se oyen madre mía el incidente de Vanna está en las solo ondas ya no hay quien lo silencie sí, bueno fue elección suya espero que no lo lamenten lo que importa es que nos han compensado el trabajo está hecho otros mil pavos pero no paran de pagarme me rompí los isquios terminé por hoy tengo de viewer pero es mejor que cero suerte gracias compañero cada viewer cuenta que lo sepas no es una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad tu power es de muy buena calidad no me han preguntado ni me han cuestionado ni nada si había matado o no a la tía nadie se había enterado si la dejó vivir que no iba a dejar a una interrogadora viva pero nadie me habría preguntado no parece que le ha sido por triunfante sigo pensando que podía haberle dicho al otro tío que lo dejaba vivir le sacaba la info y luego lo mataba oh este hay que moverlo y este de abajo míralo a ver que tiene con una neuromejorada o sea esta mierda por esto querías que te dejara vivir por esta puta basura de verdad tampoco crees que vale mi lealtad pero que insultante me parece esto pero insultante bueno vamos a ver las locatis estas ya no me llaman más no quieren saber nada de mi a Kerry en teoría le he cerrado todas las misiones yo diría que ahora mismo estamos bastante bastante concentrados ya en Doctown a este Fixer le quedan dos contratos que por ahora hasta que no me hace un poquito la principal parece que no me dejan y solo me queda la alternativa el cierre de Questline de Hanako llame en cuanto puedas te dejo un paquete aquí como dijimos además he añadido algo de regalo llámame pronto ah bueno pero eso no era para mi yo solo estoy leyendo pinchos ajenas como me gusta leer pinchos ajenas es una cosa que me supera listo avanzar riúnete con Raiden mod ah aquí es donde me iba a colar en la en la fiesta para dar con Zombir con Somi Somi bonica mira te necesito donde la última vez no me hagas esperar eh menos eh no me hagas esperar que forma de tratarme es esa zorra no me hagas esperar te metes una hostia con la mano vuelta que te he dado dos payasos que feo me parece que me tratan de esa manera no me respetan ni mi propia casa que tu dirás que no estoy en mi casa pero toda Night City es mi casa y mía bueno vamos a resolver a esta tía le querían hacer una neuro y no le ha sentado demasiado bien que a su pareja le quisiera hacer una neuro pero bueno esto lo resolvemos en un momento por cierto en algún momento tendré que buscar los puntos del relic creo que es una basurilla lo que me ofrece el relic principalmente porque es todo cuerpo a cuerpo pero me da igual habrá que conseguirlos ¿no? si de verdad hay como 9 puntos si voy a buscar en un momento tengo un pelín de hambre pero vamos bien vamos a muy buen ritmo estamos chapando misiones sin parar a ver que me cuenta esta hora ¿qué te pasa? cuéntame entre esta y las tutti frutti estas japonesas madre mía lo ha matado joder por eso las prisas V estaba enfadada lo empujé estos putos brazos estas manos Dios mío ¿alguna vez te has levantado en mitad de la noche sin saber quién eres por un segundo? mierda está hecho trizas es decir has sentido que no eras realmente tú yo me siento así a todas horas en todo momento este vacío esta impotencia he dejado de ver de crear ahora mismo yo solo quería romper con él ¿sabes? decirle que lo quería fuera de mi vida pero yo no sé ni cómo cuando he desde luego lo vas a dejar fuera de tu vida lo has estrangulado Lizzy lentamente le has roto la columna yo estaba enfadada debí de perder el control recibió su merecido me has llamado por el cadáver ¿no? ¿por eso era? sí yo la prensa no puede enterarse ¿entiendes? sería una el mundo la devorará una historia sobre la tentación de controlar la mente de otro un crudo recordatorio de que una persona es tan solo un conjunto de bytes que se pueden copiar reproducir copiar reproducir Lizzy olvídate de eso coño ¿qué pasa con el cadáver? no sé me da igual llévatelo qué malo te pagaré vale me encargaré de él puedes dormir tranquila acabo de cruzar mi línea moral me acabo de encargar del cadáver de un tío al que ha matado una tía a la que él solo quería hacer una copia de su día para mantenerla a salvo me has regalado algo muy hermoso ¿de qué coño estás hablando? vete V vete y llévatelo literalmente me acabo de convertir en alguien alguien debería hacerte un chequeo ver si estás bien Lizzy alguien de confianza me gusta lo que me pasa un placer conocerte V ahora vete vete espero que en algún momento la pillen podría haberla dejado aquí y vendida esas cosas pero no me cuesta nada deshacerme el cadáver como de tantos otros meses he hecho quiero decir uno más que menor no me agrada esa decisión que lo sepas amigo Keris la dejarías aquí con el cadáver que se lo coma yo la verdad que también estoy sintiéndome raro con con esta decisión pero es que creo que si le salvo el culo me la voy a volver a encontrar y se va va a ser su catarsis va a acabar detonándone ella misma le pegarías un tiro hostia no por ti ya pero esta catarsis tiene que acabar con ella a ver que llevo tirados como 6 o 7 millones de cadáveres a la basura míos por tirar uno que no pasa nada también os digo es solo que yo que sé me siento un poco regulín porque este pobre desgraciado desde mi entendimiento lo que estaba intentando hacer que creo que yo lo he entendido de esa manera es hacerle una copia del cerebro a su mujer por si le pasaba algo que no se muriera que de alguna manera y ya de paso estaba intentando ver si la podía arreglar un pelín para que no se sintiera mal para que ella fuera feliz yo voy en modo no mato a nadie yo voy en modo no mato a nadie que no se ponga adelante la mirada de mi subfosil o de mi hackeo hostia me hundo ¿qué pasa? vamos nada estoy bien estoy bien jodida y acabo de ponerme a tontear con el muro negro siéntate ¿cómo puedo ayudarte? ya estoy empezando a acostumbrarme ¿es el relic? cada día va a peor y se me escapa el tiempo entre los dedos habría molado que el juego una vez que de verdad se supone que ibas contarlo que de alguna manera te hiciera como en Zelda mayores más que fueron contarlo de verdad el siguiente que me dé será el último que duro bueno la muerte siempre me pisa la buena forma enseñar bosque por la sabana conozco esa sensación la de ir camino la de ir camino del matadero eso es nunca he hablado de esto sabes debería decir que intentaron matarme pero a veces parece que sí que lo lograron me cuentas más hace siete años quisieron liquidarme en una emboscada sí lo dijiste ¿qué ocurrió exactamente Reed? acabé en la UCI donde esperaba que viniera un matón de Arasaka a arrebatarme me traicionó mi propia gente la FIA digo que me traicionaron pero me vendieron una ofrenda de paz mi cabeza en bandeja de plata todo por un alto el fuego la paz tiene un precio y alguien tiene que pagarlo ven quiero enseñarte algo un momento te la jugaron y aún así vuelves a currar para ellos hasta las heridas más profundas dejan de doler y cicatrizan años después solo son un picor vamos estoy en San Polvo eh vamos para allá ¿a dónde vamos? al baúl de los recuerdos a ver chatarra vieja ya pero no puedes esperar que me vaya contigo sin robar eso sería dejar el día que no robe ya sabes que entonces soy Johnny soy Juan mano de plata mientras pueda robar estará todo bien pero todos esos son ceniceros me gusta robar ceniceros no me creo que Alex decidiera montar un bar encima de nuestro antiguo piso franco siempre tuvo un sentido de humor ¿dónde está? ¿nos espera abajo? está terminando el reconocimiento en la ciudad nos pondremos cómodos mientras la esperamos ¿te acuerdas que acabo de escupir sangre por la boca ¿no? para un compañero esto ha estado a oscuras durante siete años que se haga la luz otra vez ¿no es una pantera rosa? el fin de una guerra nunca es bonito y ambas partes quieren atar cabos sueltos un coche bomba mató a uno de los míos a otro lo envenenaron y al último le dispararon por detrás mientras compraba tabaco el resto desapareció sin dejar rastro todas las noches esperábamos a que apareciesen agentes de Arasaka para matarnos tuve que tomar una decisión decidí mantenerme firme pensé que aún teníamos opciones de luchar fue atrevido y estúpido no sé quizá no supe cómo alejarme ni cómo dejarlo pasar o quizá es que simplemente no sé perder al menos salvamos a unos cuantos agentes más el precio de eso lo pagué como me gusta de manejar en robar me parece que te metieron una puñalada trapera nada más pues le salvó la vida a mucha gente si juegas a juegos de adultos atente a las consecuencias tiene gracia de todos le pidieron a Songbird que apretara el gatillo espera sí apretó el gatillo literalmente sacó la pipa y te disparó no ella en persona pero les abrió la puerta a los que le hicieron iba a abandonar la ciudad volvía a casa Songbird que estaba aquí en esta misma habitación me guiaba en remoto me condujo directamente a una trampa neutralizarme fue su último encargo en Night City así se ganó su billete de vuelta y aún así ahora tratas de salvarla ¿por qué? porque es lo correcto he tenido mucho tiempo para examinarlo bajo el microscopio cuando enfocas unas cosas se aclaran y otras se desdibujan pero llega un momento en que consigues atravesar la maleza y ves lo que tienes delante Songbird Songbird sigue siendo de los míos y nada podrá cambiar eso joder Reed Myers es otra historia pero Songbird no no tengo nada en su contra ¿por qué Myers? ¿me he perdido algo? batallitas en fin que empiece la función he comprobado la versión de Slider y resulta que el cabrón tenía razón he investigado expedientes antiguos de misiones en las que Somi participó estaban bien ocultos hasta con mi permiso me ponían trabas todos hacían referencia al muro negro todas las autorizaciones y órdenes estaban firmadas por una sola persona Rosalind Myers no me gustaría estar en su pellejo si se descubre esa movida los nuevos Estados Unidos son un pequeño país gobernado por una mujer muy ambiciosa y esa ambición se impone a veces a la razón pero bueno no estamos en una mesa de debate Alex ¿qué tienes para nosotros? un poco de esto otro poco de aquello ahora nos organizamos oye V ¿te gusta arreglarte? no claro ¿a quién no le gusta? entonces te encantará lo que he preparado he averiguado que cierta mega estrella del pop va a amenizar la fiesta con una actuación la lista de invitados cualquiera que sea alguien eso te incluye a ti vas a ponerte guapa y a codearte con los vid pero ten cuidado no quiere decir que vaya a ser fácil es Kerry ¿qué pasa los detalles? sube cuéntame el Black Sapphire el sitio más vigilado de Dogtown aunque no significa que la seguridad sea impenetrable V tú vas a meterte por túneles inundados tendrás un traje de buceo de alta gama que te entrará como un guante puede que el agua sea un poco súper tóxica así que ten cuidado ¿y qué pasa con Raid? eso iba a decirte él también estará allí por supuesto ya sabes qué aspecto tiene el hotel como para no verlo aquí están los túneles inundados tu entrada atención llegarás a un terminal al final te conectas y apagas cámaras así Raid podrá colarse dentro cogéis ascensores diferentes aquí Sol abrirá un paso hacia su lado y antes de que lo preguntes sí es la única manera la zona estará bien vigilada así que ándate con mucho ojo no he podido conseguir info precisa tendrás que ser creativa e improvisar vale eso está fácil os encontraréis aquí en cuanto os reunáis a lucir palmito como si fuera el baile de graduación allí es donde os veréis con sombra vale ¿todo claro? todo claro ajá hay una sorpresita en la caja en esta caja que cosa más bonita ¿es tu pipa? así es su majestad está deseando volver al trabajo matar a alguien con ella por ti un traje de buceo táctico y encima táctico oye por cierto ¿qué quiere Hans a cambio del favor que nos ha hecho? quería tantear el terreno y ver por dónde iba la cosa el dominio de Hansen en Doctown no beneficia a Hansen en absoluto así que quiere igualar la situación es verdad claro si soy la puta ¿todo listo? vale y sí pero madre mía esta es la arma de esta tía cuando el camuflaje óptico está activo los disparos de esta arma detienen o tienen una precisión perfecta y garantizan golpes críticos y disparos a la cabeza además de aumentar el daño y por si fuera poco incluir seleccionador exclusivo parece interesante mira, tengo otro traje de buceo es azul nos vamos ¿quién me escribió ahora? Easy Wishi has recibido una transferencia desconocida gracias me alegro de haber ayudado tienes que ir con cuidado vale me estoy preocupando por ti vamos a hacerle que estoy preocupado por ello privilegiados us hago la calle vale entonces a ver cómo va esto ahí tenemos nuestra misión principal en la otra punta de este sitio y de hecho no tengo nada más que hacer así que me toca comerme esto quiera yo o no quiera pues vamos a ello en algún momento me llamará Lizzy Wishi para pedirme un poco de de caso toma hostia Alex cuida bien de su majestad no encontrarás una norma más fiable doy fe de que me salvo la yo te la cuido tú sí que sabes piropear el pez mejor del destaque mi primer objetivo mi primera baja puedo ser bastante borde en la mayoría de mis contestaciones por lo que estoy viendo ahora esta tía se aburre que te cagas quieres caerte una puta vez mira la no se calla pero como eres tan pesada esta tía se aburre como está de camarera joder hermana vale 500 metros y llegamos podemos hacer pie a la moto la verdad sigo raya porque me encontré en Night City una especie de nave estrellada y nunca le da uso nunca sabió para qué servía ni nada de nada ah es verdad decían que venía una estrella pop serán ellas tengo un trabajo para ti V Brie Whitney periodista ha huido a Doctown y necesito que la protejas ¿Huido? ¿Tengo que mantenerla escondida? No Brie tiene una pista y tú vas a ayudarla con la investigación y tú vas a ayudarla con la investigación ha dejado caer que la persigue una corpo no ha dicho más a la señorita Windy le cuesta confiar en los demás ¿Ya? ¿Y dónde me reuniré con esta mujer amante del misterio? Ve a su casa primero en Skyline Oeste allí tienes que recoger una tarjeta de acceso electrónica y no no me preguntes lo que abre que no tengo ni idea avísame cuando la tengas te daré más información entonces vale o sea que tenemos oh pero no me la marca no me la marca la misión bro esto está muy feo bro esto está muy feo pero ¿qué está pasando aquí? no me dejan avanzar hola bros ¿qué os pasa en la cara? no, no no reboteis que os mato buena edad el caso es que no tengo ni idea de por qué no he hecho nada solo he caminado que no tengo ningún problema en mataros no me malinterpreéis solo que no entiendo el motivo no entiendo el motivo ya eran 4 random que estaban aquí en la calle y por alguna razón han decidido pelearse todavía no tengo muy claro que detona yo creo que sencillamente que se han meado por esta zona y es como que nadie más puede pisar la zona donde están sus meados entonces como que están rebotados si me acerco a sus meados algo territorial supongo vale, esta secundaria no la conozco esta secundaria es del señor Hans así que esta es nueva 100% vamos a hacerla a ver qué pasa además es una secundaria amarilla no es una secundaria cualquiera te están metiendo en una base quizá no eso me pareció no, parecía sencillamente gente esta, pero anda a disparar no me pareció una base de nada holi we ala, vamos a ver qué me cuentan del departamento de Brienne City esta tía quiere que le ayude con la investigación y yo encantada de la vida porque dice que hay un acuerpo que la persigue y yo encantada de la vida bueno, tengo que hablar luego con la loca de la muñeca la colgada busque la planta de bambú periodista y con un pisito así de apañado joder, en mi época los periodistas vivían en zulos enanos menuda diferencia la mente de bambú es esa, evidentemente ¿qué es esto? yo no sé qué piensas tú que es el bambú cómeme el coño jajajaja ¿qué es esto? no sé lo que tú piensas que es el bambú pero joder vaya, vaya, vaya es un bambú en tu arriba vale, veamos qué hay aquí oh, interesante no me jodas logo de Militech de principios de siglo tiene como pocos 60 años esto no se consigue en los baratillos de Kabuki ¿en qué está metida la tal Briesta? vamos a hablar con Hans tengo la tarjeta ¿y ahora qué? ahora reúnete con la clienta parece ser que hay más cosas escaneables por la casa ¿o qué? ¿sí? no sé el qué, pero sí café y revistas ya sabemos un poquito más de esta señora ¿no? vamos oye ¿tú no eres Bri? no pues no ¿qué haces aquí? mira yo me ocupo de lo mío así que tú a lo tuyo vale, vale solo preguntaba escuché un ruido y pensé que Bri había vuelto hace tiempo que no la veo vivo aquí al lado así que me he pasado a mirar que últimamente hay unos chums muy raros por el edificio ¿qué tipo de chums? no sé no viven en el edificio parecían pandilleros de pueblo mejor dicho un puñado de matones eh, no se te ocurra entrar venga, puta calle dile, Bri, que tenga cuidado ¿eh? claro que sí a tu puta casa venga venga te meto dos hostias, eh tomato que te metas en tu puta casa mi puta casa pues ahí dejo la puerta abierta apañate roba lo que quieras si me dejan encerrarla uh, ¿sabéis en qué estoy pensando? el ascensor del anuncio de la comida de perros ya no me pones esos anuncios tan interesantes vale hostia, dos kilómetros y medio vamos a pillar el Calibur nos damos una vuelta no me gusta teletransportarme cuando estoy en mitad de una misión prefiero tirar de coche tampoco sé por qué sigo teniendo carne en conducir voy siempre en dirección contraria de hecho estoy yendo a Dogtown, eh me han pedido que vaya a Dogtown a ver a la tía igual sí tendría que haberme teletransportado no por nada sino porque Dogtown lo que tiene de malo es la puerta que eso sí que es lento madre mía llevo el Calibur pero recién la va pero recién la va sí, quieto para ya no lo llevo recién la va caso es que sigo queriendo pasar a cuchillo la gente de Dogtown pero ¿dónde está la entrada? está en otro lado bueno, no lo sé ahí estaba aquí arriba que bien me lo pasé pasando cuchillo la gente en la puerta de Dogtown repetiremos algún día en vez de usar la entrada de Pacífica lo que pasa es que toda la parte de los coches era un poco molesta pero lo de pasar a la gente a cuchillo me gustó hay mucha peña para matar para estrenar alguna nueva vila estaría bien en vez de dirección prohibida no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan si le escapaba al tío a Hansen Mayer y ya un cabrón encima y si alguna vez vuelves a Dogtown está el tío con los brazos abiertos y para cerraros ya hay una opción anda que no se nota el tío que llevas ala, vamos para abajo dejo mi Calibur en cualquier sitio apartamentos ah, no hasta la planta inferior pues me he equivocado ¿quién me está hablando? que no sea Alex Hans eh, reunito con la clienta venga aquí tengo el traje de buzo para después me he olvidado de vaciarme vale, ya lo haré me he prisa también tengo que vaciar en algún momento la chatarra ya me al piso inferior por favor me al piso inferior por favor el caso es que la he probado varias veces el lanzamisiles y es una pedazo de mierda eh la granada no es que sea en la hostia pero el lanzamisiles es un pedazo de mierda esta build también cuajaría bien con un buen revólver con algo así bien cargado bien bien chido a ver si huelo la siguiente es que sale a la puerta hoy no ahora lo tiro aquí que asco habrá que echar un ojo bri bri brisita a ver que encontramos nada interesante hostia yo estuve aquí yo estaba aquí aquí es por donde yo entré ¿os acordáis? que por aquí enfrente había como un camión escondido huellas aquí estaba el agua de hecho sigue estando yo he estado aquí me están indicando con las lupillas por donde tengo que ir y aquí estuve metido solo que aquí entré no vi nada y me piré no leí más más vueltas no vi este huequecillo la verdad holi es guapa la tengo lo de la pose es por algo genial dame la tarjeta y vayamos dentro no deberíamos quedarnos aquí no, no deberíamos y eso que está bien escondida toma deberías haber dicho que era algo de Militech desde el principio me estás escuchando sí, sí vamos no me está escuchando a ver si esto funciona por lo que yo sé esto lleva vacío una década y los sistemas son de 2013 crucemos los dedos cruzalos tú yo me he salido que me sale lo voy a reventar todavía hay algunas medidas de seguridad activas así que ve tu primero a ver si no me mandas a un campo de minas no me da ni una sola respuesta a la tía hay torretas pero están apagadas entra mirad la tarjeta no funciona espera a ver si hay otra forma de entrar por aquí vamos supongo que tomas seguro previsto llámame cuando termines que te aviso son unos putos pesados hemos tenido suerte pero al loro no sabemos cómo van estos sistemas antiguos las torretas de este tipo funcionan en circuitos secuenciales si hackeas una inicias un bucle que inician las demás pues no hackees ninguna venga el escáner no te ha reconocido la casa ¡hostia puta! ¿cuál es el problema que te pones tan nerviosa y que yo soy el puto amo eso también lo puedes saber madre mía ¿cómo puedo ser tan puto amo? las mercs primero por la apagar, tú apagar, tu apagar, 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 apagar y apagar. ¿y qué me queda? me he puesto hasta arriba, pero bueno tú desarmar tú desarmar sistema de vigilancia apagar más cosas ¿esto qué es? mina láser apagar explosivo, apagar apagar y apagar listo ¿qué te queda acá, niña? ¿por qué no vienes? ¿qué es lo que te da miedo? yo pensaba que aquí ya estaba todo hecho activan las torretas y la mataron en algún momento pues sería divertido ya casi estamos no podía tener siempre mala suerte por fin aquí está el servidor principal dos piezas de compresión de tejido Dios mío a lo tuyo, ¿eh? y no se te ocurra decirme lo que estamos haciendo aquí yo total solo soy un un interruptor militech militech daba por culo en todos los frentes lo que fuera por evitar que saca de comien en Netflix hay una serie de ciberpanser la de este juego es de algo que sucede en este juego un año antes de que nosotros aparcamos a ver hay imágenes más recientes de David Martínez con fecha del 68 edge runner ven, mira esto la música está guapísima y la serie también está muy chela vale, grabando sí, también el especialista de investigación señor Evan McRae estamos en el tercer día de la experiencia el final podría ser diferente pero es lo que hay hemos trasladado parte del equipo al búnker el viejo sistema ferroviario funciona en su mayor parte tal vez lo utilizarán para transportar intercambiadores de calor del laboratorio aquí hay una montaña de investigaciones antiguas a ver si nos sirve para algo los cabrones intentaban recuperar el proyecto César ha conseguido acceder a una de las fortalezas de datos y ha encontrado fragmentos de un código obsoleto serán unos controles de comando para un arma ahora necesitamos una IA para fusionar sus hallazgos Lisa buscará en el muro negro posibles puertas de enlace ¿cómo? ah, sí día 39 gracias Lisa ¿has oído? querían atravesar el muro negro día 55 la sede nos ha ordenado que lo dejemos y volvamos a casa dicen que aquí ya no estamos a salvo César ya ha empaquetado todo ahora esperamos a que vuelva Lisa la pobre lleva encerrada dos días en el búnker son tres se niega a salir está intentando descargar los datos pero aunque lo consiga no podremos llevárnoslos se acabó voy a buscarla César coño es más de lo que esperaba Militech usando una IA renegada para acrecentar su viejo arsenal esto es gordo lo de que Militech tiene un arma secreta se lleva diciendo la tira de tiempo tema de conversación entre el mundo se acaba el martes y Bartmos está de siesta en una nevera como si otros no hubieran tratado de contactar con IA del Muro Negro no veo el gran descubrimiento que los vudú toqueteen el Muro Negro es una cosa pero que lo haga una de las empresas más poderosas del mundo y use como arma una IA renegada es mucho peor verás cuando se sepa que Netwatch está cazando a gente normal y corriente pero deja acampar a sus anchas a las megacorpos visto así si fuera importante habría salido a la luz hace años ¿qué dices? ¿sabes lo que es el almicida? pues piensa en un proyecto similar pero ahora con Militech como responsable estas cosas cambian el mundo y no para bien al menos no para gente como nosotras ¿ya está? pilla lo que necesites y larguemos Dante ¿qué pasa aquí? hola Bri ¿qué? ¿quién coño es este tío? Dante Caruso agente especial de Militech segunda clase para allá Bri ¿cómo has llegado aquí? sabía que Bri se escondía por aquí y que tú tenías algo que ver solo he tenido que observar y esperar gracias mocosa más vale que no te pongas a defenderla a saberla de mierda que te habrá contado me ha dicho me ha dicho que gente como tú la buscaba y que querían matarla y me ha contratado para evitarlo vaya pardilla te ha dicho que era periodista ¿no? si consideras que su trabajo consistía en meter mierda a nuestra competencia entonces sí vaya ya te vas dando cuenta ¿eh? sí Bri trabajaba para Militech joder me lo tenía que haber imaginado me podías haber dicho que era un rizirrafe corpo en vez de andar con secretos viejas historias y mierdas ¿te jodió el ascenso? ¿te mangó la taza del café? no nada de eso yo solo escribía para Militech para acceder a sus archivos tienes que creerme sabe que me estoy acercando y quiere detenerme me lo suda lo voy a matar me has contratado tú no estás en mi cabeza pero te aseguro que yo estoy en la tuya Bri ni un paso más eres una veleta Bri ¿de qué lado estás ahora? ¿Arasaka? ¿Netwatch? lo que voy a decir me interesa así que me sirve el desgraciado del que sacabas información ¿no? a César Mijares ¿de qué está hablando? pero no ves que me está amenazando Militech se ha cargado al científico y ahora me quieren despachar a mí si no saco esta historia a la luz matarán a todos los integrantes del proyecto te equivocas Mijares ha muerto por tu culpa ¿y para qué? ¿para ganar unos Edis? lo siento Bri deténlo en este laboratorio no cabemos los dos venga mátalo yo creo que es fácil puedes salir gracias Ube en serio de nada lo que estaba diciendo era verdad ¿en serio? acaba de intentar matarnos y ahora te preocupa lo que pensaba pues sí escribí artículos pagados paja en realidad el alquiler no se paga solo un día te despiertas y te das cuenta de que vives en un antro y de que tu vida es una mierda y yo pues cambié mi vida no creí que estuviera hecha de esa pasta pero aquí estoy ¿qué plan tienes ahora? lo publico y me pillo unas vacaciones lejos donde no me conozca nadie sobre todo ninguna rata asesina a corpo no me parece bien has sido de gran ayuda Ube puedes irte ya pillo yo el resto de archivos pues vale yo que sé tampoco tenía mucho que decir era muy evidente que ese señor no era tío limpio me da bastante igual no se ha portado muy bien así que no tengo ningún tipo de remordimiento por haberlo matado además me hemos costado dos veces era muy evidente que querían que me cabreara con él la clienta está contenta te refiero a los fondos misión completada en algún lugar vale pues si no me equivoco ahora sí nos hemos cargado la última misión que teníamos pendiente por aquí y no tenemos nada más que otra vez la principal y dentro del mapa en lo que sea las misiones de este señor diría que siguen faltándome dos o sea que esta no ha contado esto no lo entiendo porque lo curro de de fixer son o no son importantes me los convierten en secundarias o me los convierten en amarillas no tengo muy claro el criterio para considerar una misión amarilla o no amarilla vale vamos a la calle que tal el arma que acabo de conseguir la fiable incluso casi se desharía su amnistía a cambio de esta preciosidad al usar este arma aumenta en gran medida el daño en disparo a la cabeza y alcance efectivo cuanto más lejos se encuentre el objetivo mayor será la probabilidad de crítico por disparo a la cabeza 200% apretación de blindaje y daño crítico buen amigo listo nos vamos 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 a agujar mi caribur y nos piramos ahora mismo al curro que ya va tocando va a servir a la torre avanzamos un poquito la historia principal de de esto molaría bastante no sé si se puede conseguir una lista de la questline completa principal de de Phantom Liberty pero molaría bastante tener la más mínima idea de cuanto ya ha avanzado a ver si voy por la mitad por la parte más avanzada la misión en la que estoy ahora mismo se llama privilegiados en que punto del DLC está eso pues si está por el final apuro y si está por el principio pues me lo tomo con calma ojo que River me está pidiendo ayuda para que coño quita River me ayuda ahora en el día de hoy hago un asuntillo complicado no te preocupes lo único que tienes que salvar esta vez es mi dignidad ¿te acuerdas de que te dije que estaba empezando a hacerme atendido privado? claro eh privilegiado ha sido vital por lo que me ayudarás a elegir un nombre para mi nuevo proyecto ¿qué te parece? suena muy tentador eh suena muy tentador cuenta conmigo pero seguro que a ti si te ocurre no bueno al fin y al cabo es tu negocio no del juego en sí pero si del universo de Cyberpunk lo que es la serie correcto no tiene ese nombre privilegiados es el nombre que me pone lo mismo en la misión privilegiados entre los túneles anegados no debe ser un nombre principal vale por ejemplo la de la presidenta que se llama último vuelo menuda pocilga de mierda ¿me recibes Reed? he llegado al vestíbulo te recibo alto y claro yo también estoy en posición ¿qué está pasando? me voy a meter en unos túneles para colarme en una torre vamos a ver diario misión voy a penetrar en una fortaleza de Dogtown para intentar rescatar Soundbird y voy con Rick ¿hay algún tipo de mini descripción o algo de algo? si pues léeme la tercera o la cuarta la tercera o la cuarta la tercera es todo el ejército presidencial después del tenso tiroteo habla con Shay e infórmele que Miers está viva ¿el informe de que quien está viva? Miers eso ya está hecho otra la siguiente después de destruir al jefe habla con Miers es otra al presidente del metro viejas heridas la misión comienza después de una conversación con Reed quien le informará que otro agente secreto tendrá que participar en la búsqueda de Shay otra su ex tú lavarse las manos para entrar en Black Sapphire y salir sano y salvo es necesario contar con el apoyo no solo de nuevos conocidos sino también de viejo otra recordará al señor Hans rojo o negro primero B necesita ingresar al zafiro negro a través de túneles inundados de desechos tóxicos ahí es por donde voy se llama rojo o negro más o menos en la lista de Westline por donde va principio final medio a la mitad son 2 4 6 8 10 12 14 y vos vas por 2 4 6 7 a la mitad justo vale la mitad justa de lo que sea la historia principal tienes algún tipo de listas de que más hay en el DLC de si hay más misiones de de el señor Hans o de algo así lo tengo que buscar para que lo tengo que buscar si no ya está con saber que vamos por la mitad todas las misiones secundarias esencial ¿Qué pasa si no ya está Vale. Vale, he atravesado el puesto. Me aproximo a la puerta del almacén. Bueno, sabiendo que vamos por la mitad de lo que es la historia principal, nos quedaría saber qué nos queda de las secundarias. No sé si quedarán muchas, pero tampoco pintaban. Son 14 amarillas. Y 10 verdes, supongo. Y una que... Sí, diría. Azul, pero... 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vale, pero ya las he hecho. Y las amarillas llevaré hechas a lo mejor 3 o 4. Y has dicho que son 14. Creo que dije 13. Pues aún me quedan, ¿eh? Bueno, porque si lo está, lo han robado o estoy ciego. V, ¿estás ahí? Ajá. Estoy en la puerta del almacén. Tienes que asegurar la zona y abrir la puerta desde el otro lado. ¡Vamos! Pero... ¡Vamos! lo bueno es que esta pistola en teoría como tiene silenciador le voy a permitirme matar sin liarla ya no sé si hacerle caso al disparo crítico en la cabeza que hace esta arma o al disparo crítico del Relic o a ninguno de los dos creo que la respuesta correcta es a ninguno de los dos vale, veamos tengo que subir y hackear algo pero fíjate que pensé yo que me duraría menos el DLC y me está dando ese bien, vamos a abrir cambia de cámara para seguir a rir desde que amanezca ya te dije que el jefe lo encontró pero hay que entregar esto por aquí no pasa pero está topetado que bien se lo pasa que bien se lo pasa de hecho 55VD 1C, 1C mira como pasa en sigilo el tío no puedo hacer nada en realidad me pongo a marcar y poco más ahora lo tienes ahí lo tienes ¿dónde están esos idiotas? ¿dónde están esos idiotas? seguramente ¿dónde andrán? mira, también podía hackear el sitio con el que estaba guiándolo lo que debemos hacer púsul 2C, 1C c- 2C, 2C ¡1C, 2C, 3C! 2C, 2C ¡1C, 2C! S, 2C ¡1C, 2C! ¡1C, 2C! ¡1C, 2C! 1C! ¡1C, 2C! ¡1C! 1C! creo que esto no lo había hecho en todo el juego a ver FF BDA que jodido sería FF BDA no FF FF BDA 7A E9 55 E9 sí, ese sí FF BD 7A E9 55 E9 jugo de virtud ¿y todo esto para qué? ¿para poder apagar la red local? y nada más en realidad no bajes la guardia estamos en la boca del lobo ¿le tienes miedo? a Hansen el tipo ha mandado la mierda a Myers y a Night City y en varias ocasiones tendrían que haberlo matado hace mucho y ahí está dirigiendo un distrito vamos que le tienes miedo este es el territorio de Hansen así que tiene ventaja sobre nosotros es lo que hay eso no significa que me tiemblen las piernas ¿vale? Vincent que yo sepa las Epoch te tienes que comer chido si la historia igual que en Path of Exide un punto desde el que puedas verme neutraliza todas las amenazas calma y en silencio así que sí hay que comerse de hecho se supone que la parte divertida es que la historia si te fijas cuando la haces y los cambios de era hay como determinados dioses mayores y entes que tienen como unos papeles unos roles una importancia vale pues según lo vas haciendo y según luego vas saltando de eras cambian y de pronto el rey amo y señor de X pasa a ser otra cosa que luego pasa a ser y así y tiene como un lore interno bastante profundo en ese sentido el francotirador ha caído y estoy en su posición tenía unas vistas privilegiadas podía verlo todo cúbreme estás en una posición ventajosa nuevo usuario detectado calibración en curso modo de disparo desactivado estoy en posición ¿me estás viendo? pues la verdad que no sí te tengo te tengo ¿y ahora qué? si es posible lo haremos con discreción ¿entendido? avísame cuando veas a algún guardia cerca de mí tranqui jefe si llegamos a eso el fusil lleva silenciador habrá que echar un ojo veo a un francotirador más adelante los chicos volvieron a pillar a ese capullo de las calles hay una mina al doblar la esquina bueno ojo se me podía haber escapado lo que están queriendo de mí es que haga esto darle zoom para ir avisándole hay un porrón de cámaras cuando el nido de francotiradores se calibre podremos acceder bien nos serán de utilidad hay unos cuantos guardias yendo hacia ti recibido los liquidaremos uno por uno será mejor que ni se enteren de que estamos aquí ve hacia el ascensor principal muy arriesgado habrá centinelas arriba sigue vigilando ¿qué más queda? ya está todo ¿no? entendido en marcha es un tsunami voy a configurarlo como aliado bueno pues el tío se ha desactivado las minas mira desactivada seguimos no sé que hay al otro lado ¿está despejado? ¿puedo avanzar? no vale ¿qué es para que te diga compañero? viene una patrulla tampoco tengo la herida no cierro a cubrirme pues habrá que darse un pirulo por el barrio no, ¿no? piun 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 como está en modo aliado igual los mata ¿no? sensor de movimiento delante no puedo evitarlo te ocupas tú ¿cómo quieres que me tope de él? ¿cuándo debería hagas explosivos o qué? tengo la pinta de que sí de que lo que quiere que haga es esto y que lo persiga hasta el mes ¿dónde hacen ahí? estoy viendo un generador cárgatelo sensor desactivado oh, qué guapo este flanco, ¿no? pero si he hecho lo que me ha pedido colega hostias pero yo no quiero empezar esto desde el principio aquí había otros dos guardias que no he visto a ver, la franco mola que te cagas pero me habría gustado hacerlo en sigilo lo que pasa es que debí disparar a los que no son ¿qué hacemos gente? ¿lo repetimos o lo hacemos bien? me putea haberla liado ahí ahí voy a hablarme de algún bicho de algún tío que yo no he visto necesito refuerzos pero ya tienes franco tiradores encima eres mucho más rápido así aparentemente pero estaba siendo más entretenido de la otra manera ¡artillería pesada! éramos pocos y parió la abuela mira, esto pica que lo flipas es que es una putada porque hay que empezar desde el principio venga, vamos a hacer un intento que descanses buenas noches buenas noches si se va la mierda y vuelvo a liarla me da igual o sea, ya que le jodan me niego a hacer esto tantas veces Mr. Negro ¿cómo vamos? ¿cómo va el juego? pues va muy bien estoy en el DLC que sería la parte digamos final del juego y me queda terminar el DLC y los finales estoy en su posición tenía unas vistas privilegiadas podía verlo todo cúbreme estás en una posición ventajosa nuevo usuario detectado calificación en curso modo de disparo desactivado detengo ¿y ahora qué? si es posible lo haremos con discrepanía presión entendido avísame cuando veas algún guardia cerca de mí tranqui jefe si llegamos a eso el fusil lleva silenciador venga hay una mina al doblar la esquina buen ojo se me podía haber escapado vale ahí tenemos la primera aquí tenemos la segunda hay unos cuantos guardias yendo hacia ti recibido los liquidaremos uno por uno será mejor que ni se enteren de que estamos aquí y el tercero ve hacia el ascensor principal muy arriesgado habrá cencileras arriba sigue vigilando go go veo unos contenedores podría usarlos para llegar a tu lado si yo también los veo deja que yo me encargue hay un montacargas cerca lo usaremos para subirlo vamos compañero hay que llegar allí primero cúbreme calibración completada modo de disparo activado recuerda hay una mina al doblar la esquina entendido despejado no sé que haya al otro lado está despejado puedo avanzar si viene una patrulla recibido procedo a cubrirme pues anda que no me falta la patrulla me puedes prestar unos edis y se me hace no chica tampoco tengo lana bueno pues habrá que darse un pirulo por el barrio calma y en silencio que si pesado le hacemos piun 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 sigamos sensor de movimiento delante no puedo evitarlo te ocupas tú estoy viendo un generador sensor desactivado venga bro bien hecho voy a avanzar aquí es donde le he liado antes sistema de vigilancia vinculado necesito ayuda vea por el guardia de la izquierda el de detrás de la pared es mío lo tengo a tiro cuando diga aquí es donde he fallado aquí es donde he fallado antes porque me he adelantado buen trabajo sigamos vamos pajero joder joder sigamos lo están viendo ¿no? ¿quién lo está viendo? creo que el francotirador me ha visto ocúpate de él ¿dónde está el francotirador? aquí bien hecho voy a avanzar como se cuela el gran idri estoy en posición y veo al guardia tienes que acabar con él ¿veis la cámara encima de mí? podemos desviarla hacia ellos como que desviar hacia ellos un sistema de vigilancia para localizar a la guardia que impide avanzar a Reed la cámara es mía bien apunta al objetivo y dispara el fusil debería atravesar ese vuelo guardia abatido buen trabajo bueno y mira como te estoy haciendo Garrito ¿eh compañero? viene una patrulla los veo también lo he oído vamos puede que me hayan visto V tienes que despacharlos antes de que se me echen madre mía como te estoy carriando buen trabajo pues claro me tienes en tu equipo bro wow me gusta mucho este arma me la llevo para mí para mi casa bajando el puente pero me la he quedado para mí para todos los siempre dime que sí fusil de francotirador emblemático fusil de francotirador tecnológico 300% de multiplicador de daño disparos a la cabeza penetración de blindaje tiempo recarga tsunami se ha vuelto a tomar el liderazgo en innovación tecnológica armamentística ¿por qué? porque las balas cargadas ahora atraviesan los rivales modifican su trayectoria para alcanzar a múltiples enemigos de forma simultánea madre mía que guapa me gusta me gusta compañero ya estamos un trabajo de primera me has impresionado te felicito soy el puto amo 7ABD55 pues claro que me felicitas y soy la puta amo no te voy a quedar en vez de ropa ¿no bro? ya no falta nada V joder ya era hora te veo un poco pálida es un déjà vu nada más de otro ascensor y de otro hotel ¿no salió bien la historia? no ¿por qué dices eso? mi trabajo consiste en notar esas cosas ¿cuántas operaciones has realizado más o menos? más que todos tus años de vida vamos a aguarle la fiesta a un dictador con muy malas pulgas y salir de aquí con su posesión más preciada toca arreglarse ponte la ropita nueva y luce tu mejor sonrisa forzada que empiece la fiesta madre mía con lo guapo que voy a ir muy guapísima muy guapísima miro a él también que refacherito con su reloj rojo y todo le he visto a cambiarse de ropa le he visto ahí todo el culo y Hansen parecía tonto el tío sabe montar unas fiestas del copón en mis días no se veían movidas así entra ahí y échame un cable anda quiero recordar a que sabe el champán de verdad aquí es donde Somi nos tiene que encontrar Somi te toca mi golo es tangoncito es cuando corro ¿quién pretende ser Lissi? uy Lissi estás liando una me tiene que llamar todavía para un curro más ¿no Lissi? no tengo mi interfaz de armas chachis pistachis no es mal que ha sido una netrunner lo peligroso mío está en mi cabeza y eso no me lo quitan me hagan lo que me hagan habéis visto a Juan ¿no? he estado Juan Manuel Plata enseñándome a donde tenía que ir para emborracharlo Juanito como le gusta Juanito he visto un territorio que está a punto de caramelo ¿dónde? en nuestro patio trasero en la hermosa y exótica birman vamos compañero que Juan quiere que no me emborrache para ahí y yo otra cosa no pero emborrachar no me emborracho que le doy gusto ¿quién me da alcohol? quiero champaña otra no, pero no te vayas quiero otra quiero otra hijo de la puta corto va rebacherito fiestuqui me están entrando unas ganas de fiesta recuerda para qué hemos venido aquí a mi derecha el área VIP del fondo detrás de las escaleras el tío de uniforme parece que viene directo de una galería de tiro es el dueño del Black Sapphire el señor Dogtown en persona Card Hanson se lo está pasando en grande en compañía del comisario del NCPD por megafonía se las da de antipasma total es todo fachada de puertas adentro el jefazo del NCPD y él se dan palmaditas en la espalda evita cualquier confrontación con él aparte de eso déjate ver Sombart dijo que nos encontraríamos aquí habrá que darle esa oportunidad pediré una copa y echaré un ojo deja la línea abierta no le aprietes las clavijas a nadie le apetece hay que mantener las apariencias actúa como si te divirtieras eso a Johnny se le da muy bien vamos a buscar al famosete imagino que será Kerry ¿no? o son las capo pero son Uy, dame alcohol ¿Estaba sola? ¿Sola? No, no estaba con el coronel Hansen creo pero él está allí con otras personas gracias y su amiga no es una de ellas ya lo veo ya eh, tómate luego una a mi salud ¿vale? gracias Kerry Kerry ¿Cerry? ¿Ande andas Kerry? ¿Quieres decirle ¿Dónde íbamos? ¿Por qué te sorprende tanto que me hayan invitado? Hansen siempre ha sido un hombre civilizado y razonable ¿Y ahora qué? ¿A quién se le ocurre derribar a la jefa en tu propio territorio? Guile ¿A quién se le ocurre derribar a la jefa en tu propio territorio? por no hablar de que no se le ocurre incapaz de terminar el trabajo Según lo que acabo de oír es ella la que ha derribado a Mayer ¿Tos son polis? ¿Polis de incógnito o qué? ¿Qué pasa borracho? ¡Cerry! ¡Pero a Kerry! ¡Te lo agradezco! ¡Buah, yo una encima! A ver, ¿a qué famoso han invitado? Mafioso 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 Yo me junto con mafiosos Yo estoy buscando al famosete Vamos a hacer un juego Cada vez que me cruce con una de estas tengo que beber Esos son amigos de Pauca ¡Hostia! ¿Quieres igual estar aquí son los Pelaez? Tengo que encontrarme en los Pelaez Mira arriba la pasarela Me niego a mirar arriba que entonces te veo Estoy buscando a mis colegas Me llega un mensaje que dice Mira arriba Que no miro arriba Estoy buscando a mis colegas ¿Quién es el famoso? Si es famoso yo lo conozco De hecho soy colega de los Pelaez y he sido un montón más ¿Tú quién eres? Para la rubia Lo que voy es bastante peor Puta vida ¡Oh! Vamos a chuscar Espérate que me he encontrado contigo Dame, dame Dame bebercio Madre mía como me gusta el bebercio Otra 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 para el camino No me deja coger otra Uy No se me deja coger otra ¿Verdad? ¡Uy! Para el camino ¡Ja, ja! Haznos a lo guapa ¡Je, je! ¡Joder! Me estoy poniendo La rubia Madre mía Te veo doble Llevo una encima Hostia, esta chapuelo Es un ciborg Te queda guay ese vestido Está súper cromada No te pareces al holograma Tendría mucha pinta de prisionera Fiesta Vestidazo Champán No tienes mucha pinta de prisionera Es la clásica jaula de oro Uwe No puedo poner un pie fuera de aquí Me alegro mucho de que estés aquí No sé lo que haría sin ti, Uwe De verdad Tampoco es que me dieras más opciones, ¿no? Me dijiste que viniera aquí y te esfumaste El runner Tu amigo El que nos ayudó a reconectar la última vez Lo maté Lo dejé frito, ¿no? Sí Sí Su muerte es culpa tuya Siento oírlo No es lo que pretendía Cosas ¿Qué pasan? No tuve tiempo Para explicártelo todo No Son He cometido Muchos errores No pasa nada Son No es culpa tuya Es nuestra Todo ello ¿Vuestra? De Myers De todos Sé lo que te obligaron a hacer Te presionaron Ni Yo no estaba ahí para detenerlos Y gente Ahora no tenemos tiempo para esto Cierto Lo más importante es sacarte de aquí Eso no va a suceder Ya lo creo Si hemos entrado podemos salir Confía No es eso Me Muero Sol Sol Como V Hansen tiene la cura que necesitamos Si huimos ahora moriremos El relic está matando a V El muro negro es mi veneno No puedo marcharme Tienes un plan Lo noto en tu voz Si Uno que no puedo ejecutar sin vuestra ayuda Hansen ha conseguido Tec de un búnker bajo Dogtown Tec que podría curarnos a V y a mí Tenemos que robarla La única manera es quedarme cerca y jugar a la buena prisionera Somi Joder Esperaremos una oportunidad para atacar Yo estaré dentro y os pediré ayuda cuando llegue el momento Podré huir cuando tenga la TEC Nada es sencillo nunca Somi ¿Me presentas a tus amigos? Hostia Se es Hansen No suele pasar que no conozca a los invitados a mi propia fiesta y nunca olvido una cara Cart Hansen Soy V la invitada de Somi Y no la única diría En fin disfrutad de la velada Escucha tienes que venir conmigo cariño Hay un par de politicastros con muchas ganas de conocerte Y si queremos evitar que las ratas devoren Doctown tenemos que echarles algunas sobras de vez en cuando Soy toda tuya Cart Hasta pronto V Me ha rozado y me ha dado un ataque Genial ha funcionado Se ha restablecido la conexión al tocarnos Qué interesante Necesito un minuto para procesar esto y un trago Voy abajo Te lo explicaré todo Tú solo tienes que escuchar Me has mentido Son Dijiste que tenías la cura Pero no que tenía que atravesar un cojón de anillos de fuego para conseguirla No era un truco Solo que no te conté toda la historia V ahora no puedo explicártelo todo Es demasiado Pero necesito tu ayuda de veras Solo quiero conseguir esa cura Es lo que llevo persiguiendo todo este tiempo Esto no me mola Ni un cacho Yo tampoco disfruto de mi situación Los tres estamos de mierda hasta el cuello Así de claro ¿Cómo conseguimos la cura? Necesitamos la matriz neuronal La TEC secreta que incorpora la SIA de más allá del muro negro La matriz está alojada en un servidor que Hansen sacó del búnker El servidor está protegido pero Hansen no tiene la clave Ese es el problema ¿Qué hostias es una matriz neuronal? Es un almacén un transporte para una IA atrapada con ciertas condiciones de frontera Cuando se activa la IA ejecuta lo que está estipulado en esas condiciones Pero no puedo entrar en detalles No tenemos tiempo para eso ¿Tienes un plan? Pues desembucha Hansen me necesita a mí y a una pareja de runners que ya han trabajado con esta TEC Se hicieron con los códigos de acceso y los venden por una pasta Típico negocio de mercado negro Ellos tienen el acceso y yo los conocimientos sobre cómo extraer la matriz y los datos del servidor Tenemos que colaborar Eso nos da una oportunidad Tienes que robar los códigos de acceso y deshacerte de los runners Vale Después los suplantáis en una reunión con Hansen y allí le virlamos la matriz delante de sus narices Vale Bueno ¿Y cómo suplantamos a los runners? Con una TEC de robo de identidad En la agencia la conocen bien Alex y Rick te la explicarán Las dos últimas personas que imaginaba que estarían de nuestro lado Este curro Toda esta historia con Hansen No me cuadra ni a tiros Son Sigues ocultándome algo Ahora no tengo tiempo para explicarte todos los detalles Super Necesitamos la matriz Encuentra a los runners Están aquí Abajo Unos mellizos pelirrojos petados de hielo Los escaneos de Kiroshi solo mostrarán milongas Me estás dando largas Os he preparado Info Está oculta en esa copa de champán Dase la red Me necesitaréis Tengo que irme ya a Uber Cuento contigo Sonberg Se largó Listo Ahora tenemos que buscar a dos pelirrojos Increíble Está despampanante ¿Quién es? ¿Es la que he salvado yo? ¿La que ha matado a su marido? Se ve espectacular Se ve espectacular He salvado Otra vez Acerca a ver quién es ¡Gracias! Creo que no la hemos visto nunca Creo que es un personaje nuevo O es la rubia, la dorada La que ha matado a su marido No te venía, no la conozco de nada Es algo nuevo No es wifi, pues esta es plateada Y la otra es dorada O sea que yo diría que no ¡Hostia, abuela! No puedo usar el escáner Así que ni idea ¿Le apetece una copa? No puedo usar el escáner Es wifi Pues es espectacular. Hansen, Sombir, ¿quién? ¿En quién estás pensando? No sé tú, pero yo veo las coincidencias como patrones, estructuras que hemos de reconocer. Ah, ¿a dónde quieres llegar? ¿A que Sombir se ha estrellado? El DSF-1 se estrella, no en un sitio cualquiera, sino en uno controlado por alguien que encontró una misteriosa tec olvidada en un búnker secreto. Cierto. El accidente se perpetró desde dentro. Lo sospechamos desde el principio. Ahora ya lo sabemos. Y también que Sombir fue la responsable. No te estarás colando un poco. No hay pruebas de que lo haya planeado con premeditación. Igual lo ha improvisado sobre la marcha. Por favor, no pensarás que acaba de descubrir la cura ahora. Antes de toda esta parafernalia, ella hizo un trato con Hansen. No le quedó otra. La vida de la presidenta por el acceso a la TEC. La presidenta vendida a un capo criminal. Muy heavy. Myers presionó a Sommi para que siguiera, hasta llegar a un punto en el que colapsó. Tengo mis dudas. Son me fichó precisamente para sacar a Myers del atolladero. No creo que deseara su muerte o que Hansen la raptara. Nunca es tan sencillo. Que yo sepa, Sommi ha estado jugando a dos bandas al hacer tratos tanto contigo como con Hansen. Después de Hansen te tocaba a ti, contactó contigo por el rally y te pidió rescatar a la presidenta. Era la clave de su absolución. Y como tú también necesitas la cura, de paso, se ganaba tu apoyo si el plan se le torcía. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos, acudiendo al rescate de Sommi. Su fuerte siempre fue ir varios pasos por delante, aunque su conciencia y su capacidad de improvisación son su talón de Aquiles. En el ajedrez sería famosa por sus deslumbrantes jugadas y sus hermosas pero dolorosas derrotas. Confío en ella aún así. Sé que será fiel a su palabra. Me prometió una cura y estoy a tope con ella. Es lo único que importa. Ve con cuidado. Estate con todos los sentidos alerta. Aún así, conozco a Sommi lo suficiente como para saber que intenta hacer lo correcto. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Estoy convencido de que Sommi no tiene la culpa de todo. Aquí nada es lo que parece. Hay que seguir cuestionando las cosas hasta llegar al fondo del asunto. Lo digo por experiencia. Lo primordial ahora es sacarla del pozo en el que está. A partir de ahí ya iremos bien. Yo solo quiero lo que Sommi me prometió, la cura y punto. Oído. Déjame a mí los efectos colaterales. Vale. Volvamos al tema que me quema. ¿Qué hacemos para salvarla? Para conseguir la TEC que necesitamos tenemos que reunirnos con Hansen. Hay que prepararse a conciencia. Porque nos haremos pasar por unos runners. Tenemos que robar sus identidades primero. Sea lo que sea eso. Robo de patrón de identidad. Suena antiguo trabajito colombiano. ¿Quiénes son y dónde los encontramos? ¿Cómo funciona eso de robar la identidad de alguien? Tecnología metantrópica de la FIA. Alex tiene acceso, ya la has visto usarla. Tienes el aspecto, hablas y actúas como la persona cuya personalidad asumes. Para ello, necesitamos escaneos de los objetivos. Son medio este pincho. Echa un vistazo. Los objetivos son unos mellizos pelirrojos, chico y chica. Están por aquí, codeándose. Vale, tenemos que obtener datos, conseguir muestras de distintas conductas. Hablamos con ellos y mientras los escaneamos. Lo pillo, creo. ¿Nos ponemos en marcha? Ahí están. Vaya, los has localizado en un plis, Reed. Los he visto hace un rato. Destacan incluso entre este tumulto. Ruleta con mellizos. Alex, ¿has oído todo? Alto y claro. Ya estoy preparando la TEC de escaneo. Nunca has hecho esto, pero tranqui. Es cosa de dos. Yo escaneo a uno y tú te ocupas del otro. Alex nos va indicando. V, te envío pasta de nuestro fondo de operaciones. Pilla fichas y únete a la partida. Pero no vayas con todo desde el principio. Actuamos con moderación. Y no nos conocemos. Venga, al lío. Me hubiera gustado hablar con la... Con esta. Cuando la gente juega, sufre un vaivén de emociones. Euforia al ganar, angustia al perder... Perfecto para nuestro propósito. ¿Qué ha pasado con la cantante? No se baja del escenario. Me hubiera gustado, ¿verdad? Quiero decirle... Oli. Oli, wisi, wisi. Sí. Me gustaría haber hablado con la otra, pero no la veo. Con la cantante. ¿Y dónde están los... Los alcaldes? Ya verás como Hansen se hace el remolón... Pues nada. La tía se habrá vuelto a meter debajo del escenario, supongo. Nuestro trabajo es desalajar a dos mil sin pecho de vista del rey. Y a los coches les da igual como lo hagamos. Mejor recubrir a Hansen y sus perros. No responden antecorpos. Sus honorarios son... Me he tomado con los amigos de Pauka, ¿te imaginas? O tiramos por otra solución. Menos violeta. Hala, me voy. Vamos a jugar la ruleta. No parece que esté por aquí wisi. Buen espectáculo, ¿eh? Bien, ¿eh? Hola, Marena. Hola. Hostias, 80.000 pavos Toma, 100.000 pavos Entendido Solo rojo o negro Creo que quiere aparentar neutralidad Al menos de cara al público No hemos achironado a los ministros 11, impar ¿Se puede apostar a su vida? Si no, le contaré a Carlos Que tuve que volver a tratar a solas Pues al rojo Porque mi marido quería mojar el chico Relájate, invítanos a algo, rompe el hielo Yo iré en un momento Apuestas cerradas No se admiten las apuestas Esa sonrisilla ¿Qué? ¿No te presentas? ¿Uve? ¿Y tú? ¿Haurore Cassel? ¿Y ese muermo? Eres mi hermano, Emmerich ¿Qué tomáis? ¿Qué tomáis? ¿Invito yo? Bourbonne para mí Por desgracia a mi hermano No bebé Ya has oído a la señorita Y agua auténtica para el caballero ¿Qué tomará usted? Un gin tonic Lo mismo que el caballero Lo mismo que la señorita Algo fuerte, por favor ¿Whiskey? ¿Le parece bien un inori? Japonés, fantástico Sus bebidas estarán en breve Dos Par Negro ¡Y merda! Hagan sus apuestas, por favor Última oportunidad Rojo Vamos, vamos ¡V! No consigo hablar con Rey No sé dónde está Intenta ganar tiempo Hmm Ahora que caigo Estando aquí Tú también debes de tener Alguna turbiedad a tus espaldas, ¿no? Como todos estos A menos, claro Que seas un turista Como esos retraídos Que miran cómo viven los demás Para sentir algo Le gusta provocar ¿Qué crees que soy? Vaya, vaya Una copa y ya tonteas Qué lanzada Treinta Par Rojo ¡Ah, sí! ¡Ya estoy hasta los huevos! Hagan sus apuestas, por favor Tengo la sensación de haber interrumpido algo al acercarme No te preocupes por eso ¡Ah, venga ya! Eso lo estaba siendo cordial Bueno, mira, eres preciosa Ah, me habéis pillado Voy a saco Pero en mi defensa diré Que destacáis bastante Incluso entre este público Ah, sí Escuchar conversaciones de desconocidos Puede ser Peligroso Uno podría oír algo Que le venga grande Escucha Rita está desaparecido No podemos esperar Tienes que hacer ambos escaneos tú sola Discutíamos sobre política local La de nuestro anfitrión Monsieur Kurt Hansen Un pez gordo que se forja vendiendo armas Y sin embargo Aquí hay famosos Políticos Incluso el jefe de la policía Estaba pensando ¿No le iría mejor a Hansen Si se convirtiera en un empresario Veritable? Yo digo que sí Un chafreur discrepa Yo opino como él ¿Quién es Kurt Hansen? Es la pregunta crucial Ándate con cuidado con esos dos Sube Hansen es un traje sin traje No sé si me sigues Americanos Me cago en la hostia puta Antes teníais más imaginación No dejes que te busquen las vueltas Sube Ponte a su nivel ¿Qué opinión te merece el colega? Profité de la vie Disfrutar de la vida Ese es el espíritu Puedes librar guerras por dinero Pero ¿qué sentido tiene Si luego hay que esconderlo? Emric lo sabe Yo lo sé Y espero que Hansen también Si el raso ciño se lo permite Bueno, para de perder pasta Hagan sus apuestas, por favor ¿Cómo que no? ¿Estáis montando un espectáculo fascinante? ¿Ves, Emric? Somos fascinantes Hansen podría haber agarrado Doctown Por el pescuezo para echar a los yonkis Y convertirlo en un paraíso Para el multimillonario Pero enriquecerse es aburrido Trabajos para la comunidad Inversiones Generar empleo Organizar banquetes Se le va soltando la lengua Vas bien, Ube Además, nada como un acto benéfico Para blanquear miles de millones Hazme caso No paro de perder pasta Hagan sus apuestas, por favor Yo sigo al rojo Eres adorable de lo infantil que eres Ah, ¿sí? Hansen poniendo el culo en los negocios Chorradas Reed sí que has sido responsable Pero tú sigue currándotelo Venga, cambia, déjamelo Tu hermana tiene razón Es mucho mejor un negocio legal que ir de pandillero por la vida Anda ya ¿Y qué va a hacer? ¿Construir casas y centros comerciales? Es muy bueno en lo suyo Un delincuente profesional ¿Un soldado reconvertido a cerebro criminal y tiburón empresarial? Ya es un hombre de negocios Pero hacerlo legal Es mucha molestia para un simple cambio de etiqueta Bien, el capullín se va abriendo Siete Impar Rojo ¡Oh, putain! Hagan sus apuestas, por favor No tienes mucho respeto por la gente íntegra y honesta, ¿verdad? Te voy a contar algo A mí me trae sin cuidado lo que venda Ya sean armas o propiedades Y pasar cinco años esforzándome para cambiar mi imagen pública Eso de ser un modelo a seguir para los demás Me importa una mierda Hostia, se lleva 81 mil el tío Ha apostado al 13 de enero y ya salió el 13 de enero Ahora quiero algo gordo Por mí, como se les hace reír o llorar Hagan sus apuestas ¿Te gusta jugar fuerte? Oh, ma vieja Tapa idea Podríamos darle algo de emoción a la cosa Te escucho Venga Que me tienes en vilo All in ¿Qué tal un nórdago? Nos apostamos todo lo ganado esta noche Pero no al mismo color, ¿no? O ganas tú o ganamos nosotros Al menos uno lo perderá todo Me vas conociendo Te unes a la mesa Invitas a copas No paras de hablar Y ahora quieres jugártelo todo Me resulta inquietante Sería buen momento para contarnos algo de ti Mucho cuidado Me llamo V Me muevo por el afterlife Piensa lo que quieras ¿Ya estás contento? Elige tu primero Algo me dice que el rojo Pues nosotros el negro Suerte Alé, 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 alé Me ha ganado ello, ¿verdad? Trece Indar Sí Unos ganan Y otros pierden Dejadnos un momento a solas Por favor Pues esta otra Sé que tu colega Rí Desde la FIA Mi conjetura natural es que También eres agente Además Imagino que fuisteis vosotros Los que salvasteis a la presidenta Y luego la sacasteis de Doctown Debería devolveros a Night City En bolsas hechos confeti En algún momento te voy a matarlo, ¿sabes, no? ¿Tratas de asustarme? No sé ¿Tienes miedo? Solo Estamos charlando, ¿no? Te voy a hacer Bueno Julio vacilo Si te soy sincero Estoy harto del circo mediático Todas esas acusaciones Sobre mi persona Esa asquerosa propaganda Por suerte Podemos olvidarnos De todo eso ¿Y ahora qué? ¿Me vas a secuestrar Y a torturar? Voy a dejar que Rit y tú Salgáis de este lugar De una pieza Por vuestro propio pie Considéralo Un gesto de buena voluntad Pero vuestro pajarillo Vino a mí por sí sola Estaba cansada de infringir Las leyes internacionales Al antojo de la presidenta Simplemente necesitaba huir Invadir el muro negro ¿Comprometer la red Y la seguridad De la humanidad Por beneficio personal? Me pregunto ¿Qué opinaría Ned Watch? Cuéntaselo a la presidenta Mayers Y de paso Dile que su juguete De destrucción masiva Ahora es amiga mía Y que salga De mi patio trasero A toda hostia O el mundo Se enterará De sus tejemanejes Tengo asuntos Que atender El señor Rit Te espera abajo Hasta luego Ya lo tenemos todo Joder Vaya capullo ¿Lo has oído? Sí Absolutamente todo A mí tampoco Me ha molado Algo de perder sin cash Sí Pero yo me voy borrachillo ¿Qué coño? Tigo sin ver A Lizzy Griszy 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 ¿Qué hay por aquí? ¿Quién me habla? Red Intento de contacto ¿Estás ahí? Y a Soundbeer Mira arriba En la pasarela Bueno pues vámonos Bueno pues vámonos ¿Tienes que comer algo Lizzy Sin peros que valgan? No ¿Tienes que comer algo Lizzy? Sin peros que valgan No puedes vivir del aire Ey, hola Lizzy ¿Ve? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo podría preguntarte Lo mismo a ti Sí Puede que esté un poco desubicada Pero me las apaño Y Dogtown Uf Siempre me hace sentir viva Por suerte Tengo a mi querido Abby aquí Abby es mi nuevo guardaespaldas El mejor que he tenido Aunque un poco sobreprotector Encantada Abby Menuda diadema Lizzy ¿Te gusta? Toma Te la regalo ¿En serio? Claro Tengo un montón iguales Así pareces del equipo Liz-Wish Puede abrirte muchas puertas Quiero que te laquees Me laqueo Guau Gracias Lizzy Parece que estás a punto de largarte Me iré pronto Sí Pero de una fiesta a otra Un chum de nagos va a celebrar una en su yate Amigos Fuegos artificiales Submarinismo Un desfile de moda privado Qué pena Un poco de relajación en el agua te vendría muy bien Pero seguro que estás súper ocupada Además Conociéndolo Seguro que hay drama Te lo voy a ahorrar Muchísimas gracias ¿Estás trabajando en algo? ¿Tienes algún proyecto? Dime Más o menos Estoy obsesionada con las galaxias Las nebulosas Y las tortugas marinas Me cuentas algo más Con lo que te he dicho Ya sabes más que mi productor Paciencia Tendrás que esperar ¿Qué tal te va? La última vez que nos vimos fue Ya sabes Pues Me va genial Me siento inspirada Nunca he estado mejor Soy colega de Kerry Nunca he estado mejor De las Capoppers Disfruta de la noche De Johnny De Liz De los alcaldes de Night City De la Puta ama del Afterlife Prácticamente de todo Cristo Pero depende de ti Depende de mi Venga No fijas que disfrutas De la palabrería De estos charlatanes Y delincuentes profesionales Ya Lo que yo pensaba En ese caso Llamo por Olo Al helicuerto A menos que Quieras hablar Con alguien más Bueno Quería tener Unas palabras con Carl Sobre ese Otro negocio Puedo hablar yo con él No No te molestes En otro momento Supongo Ya sabes que no deberías Hablar de nada con él Ese tío es un peligro Basta para Lisi Wisi Ya sabes lo que opino de eso Demasiado ¿Pensas que vas a hacerme caso? Ah Por favor ¿Abi? ¿Abi? ¿Qué te he visto, colega? Bueno, me voy Uno para el camino He perdido Cientos K Solo me quedan Casi seis millones Ojo Que con una más bonita yo ¿No? Una diadema exquisita Eres una bailarina Algo así Llevo un ciego encima De cojones ¿Me permite su invitación, señorita? Claro ¿Va todo bien? No tiene que preocuparse Verificación rutinaria Disfrute de la velada Primero a mí Si tiene huevos Que te rompo el cráneo payaso Era yo ¿Qué era yo? Ni caso Me voy de aquí Estoy pensando En lo que ha dicho ese capullo El tío sabe algo Que incrimina a Myers No me lo imagino Pero si la opinión pública Se entera De que la presidenta Ha infringido Las leyes internacionales Del ciberespacio El país está jodido Myers Tendría que comerse El marrón Ni dejar que la enterraran En mierda O desafiar al mundo Y acabaría estallando Otra guerra Joder Somber es un arma De destrucción masiva Andante Fíjense La tiene atada En corto Y puede usarla Cuando le den la gana Oye, V Tenemos que sacarla de ahí Por el bien de todos Solo por una vez Me gustaría Que todo fuera Como la seda Siento que ha sido justo El contrario La culpa ha sido de Riz Más vale que tu Chum y tu Se larguen a tomar por culo Todo derecho Les voy a enseñar Donde está la salida Que es que te doy dos hostias Eh, te doy dos hostias Ahora no, V Ya me voy Ya me voy Joder Claro que sí Dos hostias Te voy a dar a ti, payaso Tú Mira que te hundo Te hundo el puño en el pecho Oye, guapa ¿Quedamos o qué? Cuando tú y yo Eh, y una habitación Madre mía A mí me lo pasaría ¿Qué hacemos gente? Entro aquí Paso cuchillo Toda esta gente Toda esta gentuda Decidme que sí Quiero pasar Uy, tengo que robar Eh, eh, eh No se me estresen Me han puesto un poco nerviosas Me gustaría mataros a todos Pero es que está aquí este Se me va a morir Si me dejan ahora libre Entro y paso cuchillo Todo Cristo Del primero al último No sobrevive ni uno Buah, por favor Déjame fecinquear Sin rid por aquí cerca ¿Qué pasa cuchillo El edificio entero? No te pares Órale Vete de una vez No seas tonto Sígueme Que te joden rid Eh, no me dejan entrar Os estoy salvando desgraciados Quiero mataros Que nos mataros Ahora nos separamos Su puta madre Oh Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja Je, je, je Je, je, je Je, je, je Tengo una risa de psicópata Puede ser Es necesaria Es probable Yeah Je, je, je ¡Gracias! ¿Dónde se supone que tengo que verme ahora con el otro? Quiero decir... ¿Dónde está mi bro? ¡Ahora sí que la has cagado! ¡Tragate esa! La pregunta ahora sería... ¿Me dejarán salir de aquí como si nada o he jodido alguna cuestión? ¿Por qué ese capullo me ha dicho que lo siguiera, pero... No lo ha hecho ¡Dos! ¡Muchas gracias por la sub! Me han estresado, pobres La cosa es que no sé yo si... Están enfados conmigo por lo que acaba de pasar ¿Cómo lo arreglamos, bros? ¿Hay alguien más por matar? ¿Tú qué? ¡Ah, pues estás apagada! ¡Ahí ya está! ¡Ya no queda nadie más! ¡Esto era todo! ¡Esta mierda ha sido todo el ejército de ese señor! Que subo y le tiro ahora mismo en un momento yo la... Le tiro a tierra todo el edificio, quiero decir, pero si esta mierda es todo lo que tiene... Madre mía, pero como puede ser tan paquete... ¿Esto es todo lo que tienes? Sería cuatro matados Solo tenías dos ciboros Ha sido culpa de ser legendario, eh... Bueno, pues ahora sí que nos podemos ir a la mierda... Porque sospecho que no me van a dejar hacer nada más... Si no hay ningún problema con que yo haya hecho esto, yo me quedo a gusto... Si no, tendré que recargar... Pero y lo a gusto que yo me he quedado... Es que eso no lo va a valorar nadie... Me queda muy a gusto... Ya me puedo ir... Y aquí no ha pasado nada... ¿Dónde está mi coleguita? Camino bajo el cielo... Aún tengo que soltar lastre... Yo también estoy al raso... Cuídate, nos vemos pronto... V, ¿todo bien? Alex me dijo que te ocupaste de los runners tú sola... Te tienes los escaneos... ¿Por qué no dices dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Nos tenías preocupadas... La operación estaba en marcha... No quería comprometerla... Así que tuve que comportarme... Me acorralaron... Me pillaron antes de reencontrarlos... Olvida el resto... ¿Cómo ha ido en la mesa? ¿Algo de lo que preocuparse? Apareció Hansen... Charlamos... Me amenazó, de hecho... Dijo que si Myers no cedía... Le contaría al mundo lo de Somber... Y las incursiones en el muro negro... ¿Sabe lo que Somi significa para Myers? ¿Que es su arma de destrucción masiva? Sí, Hansen lo sabe... Hay que sacarla echando hostias, Reed... Era lo que me temía... V, Alex y yo tenemos trabajo... Hay que analizar los datos de Somber... Nos llevará un día o dos... Perfecto... ¿Líneas abiertas entonces? Claro... Trazaremos una estrategia... Te llamaré lo antes posible... Ah, V... Trabajo cojonudo... Se ha quedado contento... Pero si me acabo de cargar a la mitad de la civilización esta... Pues se ha quedado contento no es el tío... Nuevo curro alas de algodón... V... ¿Estás bien? No veas como se ha puesto el vestibulo... Dime que estéis a salvo... Estamos bien... Hemos salido de cosas peores... Ha sido cosa mía... Que es que tengo un pronto... Buen trabajo... Aunque Hansen se huele a algo... No será capaz de atar los capos... Al menos de momento... Te confieso que cuando Hansen me echó el lazo... Pensaba que era el fin de la partida... Pero de pronto apareciste tú... Otra vez... En el momento y lugar adecuados... Esto no ha acabado... Ni de lejos... Que no te quepa duda... Espero que te creas también cuando te digo que conseguiremos la ayuda que necesitas... Te lo prometo... Para eso somos los grumetes hundiéndose en el mismo barco... Estamos en contacto... Un momento... Buena policía... Cierta presidenta ha llegado a Washington... Saga y salva... ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a subir ahí arriba... Pero no sé cómo... Ahí estamos... Usted... Uh... A ver, tú... Cortocircuitar, tú... Cortocircuitar... Tú... Eh, fundasepsis Tú Cortocircuitar, tú Fundesinapsis, tú Fundesinapsis Tú Eh, sobrecalentar, que coño Sigo pensando que el lanzamisir es una basura Vale ¿Dónde tenemos una gata? Madre mía 1.300 de hostias Y eso que no las tengo potencias de ninguna manera Las armas de De este tipo Qué bien me lo pasaría siendo un franco Me plasto por ahí en Gabón y empiezo Pion, 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 pion Bueno, veamos Que me lían poco Son cosas que a veces pasan Tengo el fusil de Fran Míralo, tengo dos veces He conseguido el mismo fusil dos veces Me hace falta urgentemente Irme a vaciar A mi casa Puede ser que me haya pedido La otra que vaya a visitar Mira qué guapa la cabeza No tengo ni idea para qué sirve Me acabo de cargar mi yermo habitual Pa, 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 pom, pom Pa, 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 pa Bien Veamos ropa Esto fuera Este aquí es el metraje en el runner Y este yermo no me aporta absolutamente nada Me lo puedo quedárselo por cosmética Vale, no me parece mal tampoco Madre mía, cuánta mandanga Qué cantidad de mandangón Que al final solo sirve para llevarme un montón de oro Pero mandangones Pink también se puede romper Este también se puede romper Y el resto son casi todos para vender Bien, veamos Misiones actuales tengo Robar un coche que no voy a hacer Y de hecho no tengo nada más Solo tengo el de esperar un día Para que ridme acaso No tengo Pensé que me activaría Alguna misión secundaria Alguna cosa más Que va, nada de nada A este le siguen faltando dos curros Que por ahora Por lo que sea no me ha activado Lo voy a hacer ahora Va a ser pillar un teleport Que creo que tengo uno por aquí Voy a irme a mi casa Me voy a vaciar Vamos a guardar Y mañana seguimos Mañana si todo va bien Deberíamos acabarnos el DLC Y si con un poquito de suerte Nos acabamos el DLC Lo único que nos va a quedar después Va a ser Probar todos los finales Que no sea posible Si Zepa Vamos por la mitad No sé si tanto como la mitad Pero puede que unas 8 o 9 horitas Nos lo carguemos Y ya después de eso Me gustaría experimentar Si fuera posible Todos y cada uno A los finales Eh, ¿por qué no me dejaste De transportarme? ¿Ya me vas a dejar De transportarme? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que he liado? ¿Qué es lo que he liado? Lo que quiero hacer es una charlada Solo quiero vaciarme Pero ¿Me dejas viajar ahora? Ahora sí Listo Ahí estamos Vamos a mi casa La casa original La de Heigood Equipo Creo que vamos a ir cortando Casi que ya Más que nada No he cenado nada Llevo unas cuantas horas Por aquí Ha sido un día intenso E interesante Tenemos aquí Suicidio Suicidio otra vez Contagio Cortocircuitar Cortocircuitar Fundesinapsis Fundesinapsis Quemar Y listo Para el pase de batalla De Diablo 4 Me conviene En De 1000 de platino Que yo sepa No hay más Solo tienes el de 1000 de platino El 2 es el acelerador Que es sencillamente Que te acelera Un poco Que hace que tengas además La posibilidad de De esto Que tengas además La posibilidad de no solo Tener el pase de batalla Sino además Saltarte unos cuantos niveles Yo creo que eso No vale la pena Vale Fuera 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 ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Alex Un pequeño recordatorio Oye te dejo un regalito En tu Kelly De Little China Para que te acuerdes de la misión No te olvides de las palomitas Y Blue Moon Gracias V Gracias de nuevo V ¿Quién es Blue Moon? En serio No sabes lo bien que sientas Salir de casa Y no tener que mirar Ah vale La La tía esta La capó pero El otro es un gesto Que sirve para nada Yo personalmente No pillaría el otro Yo pillaría el El de 1000 de platino Siempre estaré en duda contigo Según una vez te pasas por Tokio Dame un toque Te llevaré los club más nova Me parece correcto Blue Moon Usted y yo Gracias V Que si Pero como eres tan cansina Me lo explicas Intenta ser una mola influencia para mi Estaría hablando todo el día Pero tengo que irme Cuídate V Hasta luego Madre mía Que cotilla Vale Me ha dado Me ha dado una Neuro La tía No tengo muy claro por qué Pero me ha dado una Neuro Neuro pirata Actualización de Lizzie Alguien de personal de Black Se ha pido grabar el espectáculo De Lizzie Para moverlo Para sacar tajada Y me la han pasado La tengo Tengo por ahí en alguna parte Una Una pieza de estas de Neuro Y la puedo ver No sé cómo Pero la puedo ver O sea Podemos rever la actuación Las veces que queramos Puede que En mochila Por aquí en materiales De alguna manera Como se vería la Neuro Porque por aquí En alguna parte Tengo Mi corona De Para ver las Neuros ¿Veis que tengo aquí Un montón de ítems? Pues uno de ellos De los que sale por aquí Con su iconito Que es este Es mi Corona Neuro Lo que pasa es que No sé qué hace Clicarle Reproducción Neuro Si se puede Me parece una buena forma De chapar Será esta Si Es mucho más hermosa En persona Increíble Está Despampanante La verdad que se ve bastante bien Equipo Perceo de chapar De chapar De chapar ¡Gracias!